El Servicio de Rentas Internas está seguro que logrará recaudar por tributos más de 14 mil millones de dólares, que es la meta planteada para el 2017. Además, aseguran que la economía ecuatoriana está normalizada. Comparando enero a mayo del 2016 con el mismo periodo del 2017, se refleja un incremento del 10,2% en la recaudación tributaria, de acuerdo al Servicio de Rentas Internas de CRI. En otras palabras, la economía se está despuntando desde finales de agosto del 2016 y se ve reflejada en estos picos que tenemos hoy en día, que esperamos concluir este semestre con un porcentaje mayor al 10%, esperamos llegar al 11% de cumplimiento respecto al año anterior. Cifras más alentadoras para el máximo organismo de control tributario se registraron en mayo, calificado como el de mejor recaudación durante los últimos 46 meses. Las principales contribuyentes que representan el 80% de la recaudación del SRI han generado mayores ventas en los últimos meses, marzo y abril, por ejemplo, en una recaudación de 9 y 4.3% respectivamente. El mayor dinamismo de la economía se da gracias a que existen mayores ventas y compras por parte de los actores económicos. Mayo registra un incremento del 13,6% sin tomar en cuenta la contribución solidaria con un valor de 992 millones en relación de mayo del 2016, donde se recaudaron 873 millones. Para incrementar la recaudación y tener estos resultados, se enfocaría netamente en dos puntos básicos. Número uno, gracias a la cultura tributaria que ha venido estableciéndose año tras año. Y por el otro lado, sin duda, la gestión que ha generado servicios de rentas internas, no solo en términos de control, sino también en términos de comunicación, de capacitación. El SRI basado en estadísticas cree que la recaudación seguirá al alza. Al primeros seis meses, pensamos concluir con un 11% impositivo en la recaudación. Recordemos que nuestra meta anual es de 14,086 millones de dólares, los cuales, sin duda, creemos que lo vamos a alcanzar y es más, superar. Informó Héctor Romero.